Pues continuamos aquí Univision Arizona está a su lado con todas sus preguntas y dudas acerca del Gigi, el número a llamar es el 602-232-3553 y el día de hoy me encuentro con Lisette Flores, abogada de inmigración, que nos va a decir un poco si un estudiante está perdido y no sabe por dónde empezar para aplicar para DACA, qué es lo que tiene que hacer. Bueno, es recomendable que el estudiante primero vaya a hacer una consulta con un abogado para que le haga una asesoría para verificar que ese estudiante es elegible para la acción diferida. Y aparte en la consulta, si ese estudiante todavía no se gradua de la high school o no tiene el GED, es importante que ese estudiante siga con los estudios y busque una institución acreditada para obtener el GED. ¿Y este requisito es necesario para cualquier aplicación de DACA? Sí, absolutamente necesario. Sin ello no se puede aplicar para DACA, es uno de los requisitos para la aplicación. Pues ya lo escuchó, este examen es indispensable para que usted pueda aplicar, así que si tiene alguna pregunta o duda, llame ya al 602-232-3533, porque hoy Univision Arizona está a su lado, así que llame ya.